Y el pronóstico para el día domingo nos indica cielo parcialmente nublado, ventoso, ¿por qué? Porque el frente ingresa a partir de las horas de la mañana, la madrugada, digamos, el día domingo. Eso va a hacer que el viento rote al sur-sureste de moderada intensidad, que provocaría aumento de nubosidad, cielo parcialmente nublado, nublado, con algunas precipitaciones bailadas, más que nada en el sur-sureste de la provincia. En Mendoza, descenso de temperatura, la mínima estaría en 5 grados, la máxima rondaría los 12 grados. Inestable en Cordillera, si mantenemos la inestabilidad en alta montaña, se puede generar todavía nevadas en Cordillera, como en la Cordillera sur-Mendocina. En el Valle de las Leñas también, nevadas para el día domingo.